Tijijis Tijijis es el nombre que estos pequeños y hermosos patillos silvestres llevan Tijijis Disculpen de ellos una belleza que tenemos aquí en Granita Criolla Estos tijijis vi una publicación donde había muchísimos de ellos en cautiverio Quizás había unos mínimo unos 50 de ellos en cautiverio Y decidí darles a estos dos tijijis la oportunidad de que vuelvan a tener un poco más de libertad Ya que en aquel cautiverio era un corral me imagino que ha sido de unos 3 por 4 Decidí darlo porque ya aquí en Granita Criolla para que ellos puedan tener un poco de libertad Quizás no hago mucho por ellos Pero realmente en otros lados hacen de ellos una especie de cacería Como verán ellos son patillos que necesitan tener un poco de lodo Así es que les damos la oportunidad a ellos de que tengan un poco de lodo aquí en Granita Criolla Aún no se han adomesticado bien como verán Están un poco ariscos Ya tienen con nosotros algún tiempo No son como patuchín que ya está totalmente adomesticado Es difícil volver a quizás reintegrarles al medio ambiente de ellos Porque ellos ya están acostumbrados a tener su comida fácilmente Y no buscarlo por su medio propio Realmente es una pena que haya muchas personas Que a estos pequeños y hermosos Porque son una belleza Miren esas patas Miren ese pico Son una hermosura Realmente una belleza Que sean casados por cantidades Ellos son casados por cantidades Si ustedes buscan en Youtube Hay muchos videos Muchísimos videos Donde se ve como los cazan Realmente del aire Que es un espacio libre para que ellos vuelen De ahí los matan con armas Pijijis es el nombre de esa belleza Que hoy también son parte de Granita Criolla Y tienen una oportunidad Para tener un poco de libertad Gracias por ver este video Y espero que las personas que lo vean lo compartan Y lleguen a otras personas Para que recapaciten un poco Y puedan tener una oportunidad Estos pequeños animales Estos pequeños patillos de sobrevivir Así es que ya saben Si te gustaron los pijijis Comparte este video No me dejes un like a mi Dale un like a los pijijis Nos vemos en otro video Chau chau